Sinceramente estoy sin palabras. Hoy, New York Van Pressley me ha metido tres strikes, tres avisos al canal, lo que significa que en siete días, en una semana, si no se soluciona el problema, pues me cierran el canal. He estado toda la tarde desesperado, devastado, entristecido, no sé ni cómo decirlo, sinceramente. Enfrente de la pantalla, haciendo lo posible por contactar con ellos para que por favor quiten la reclamación. He hecho todo lo posible, o sea, les he contactado por mail, les he escrito tanto en inglés como en japonés. Entonces, no sé, el traductor de Google a veces va mal, pero al menos les he escrito en japonés, porque sé que los orientales son más tradicionales y, pues, no sé, si es que en un japonés igual les hace más caso. Me ha abierto una cuenta de LinkedIn, he tenido que hacer una cuenta premium que vale 30 euros al mes para contactar con quien veo que es el presidente de New Japan Pro Wrestling para escribirle que por favor lo hice con toda mi buena atención, que lo siento muchísimo, que nunca más volveré a subir un vídeo de New Japan, pero que por favor quiten la reclamación. He contactado con YouTube, Google España, he hecho de todo. Con uno que tengo el contacto de doble en español, por si tiene el contacto de New Japan, con gente de página web de Lucha Libre, con luchadores de New Japan, con Kevin Kelly, el comentarista. No tengo respuesta, sinceramente, no tengo respuesta, estoy aquí. No sé, no sé ni qué pensar, sinceramente, o sea, no sé, no sé. De repente es que me ha metido tres strikes así de la nada y... Y de la noche a la mañana me doy cuenta que literalmente cinco años de trabajo se pueden ir a la mierda, se pueden esfumar porque les ha dado por meter strikes a la gente que sube vídeos acerca de su contenido, que más que perjudicarles, les hace... les beneficia porque les estamos dando publicidad. O sea, yo es que no estoy entendiendo nada de verdad. Cada vez que pienso en todas las tardes que he estado aquí, en... joder, pues todo el tiempo que he perdido. Bueno, perdido no, en sí lo he invertido en el canal, pero todo el tiempo que he estado aquí me entristece. Me entristece muchísimo pensar en todo eso cuando sabes que en siete días si estos tíos no te responden, te van a cerrar el canal. No sé. Les he escrito de la manera más respetuosa posible, que no tenía ninguna mala intención, simplemente quería que mi público supiera un poco más de New Japan. Nada más expandir un poco el producto a la comunidad hispana. Nada más, con buena fe, les he pedido perdón, que lo siento mucho, que jamás volveré a subir contenido sobre ellos, pero aún así... No me han respondido. Y no sé, estoy completamente desesperado. O sea, de verdad estoy desesperado. No sé qué hacer. Quería informaros acerca de esto porque... No sé, es que estoy... Y lo peor de todo es que en el caso de que cierre mi canal, aquí pone que no podré crear otros canales. O sea, pone que si recibo tres faldas por incumplimiento de derechos de autor, no podré crear otros canales. Es como si estuviera vetado de YouTube. Así que... No sé. Si a estos tíos no les da la gana responderme, pues... No sé. Con lo doble, nunca. Jamás. Nunca me ha pasado esto. Me han bloqueado vídeos. Vale. Lo comprendo. Te lo entiendo. Perfecto. Extra ya es otro nivel. Porque con tres... Tiene siete días para reclamarlo y si no... Si no les apetece responder, pues... A tomar por culo. Y yo lo hice con toda mi buena fe. Sin malas intenciones. Y espero que, por favor, que lean el mensaje, tío. Que sean algo compasivos. Estamos aquí viviendo una crisis. Y van a quitar un trabajo. Algo que llevo cinco años para poder... Joder. Cinco años currándome esto para que sea un trabajo digno. No sé. No sé. No sé. De verdad que es una puta mierda, ¿eh? O sea, tú imagínate cómo se tiene que sentir uno cuando has estado cinco años, gran parte de tu adolescencia, haciendo vídeos, perdiéndote fiestas, cumpleaños, muchos momentos por... Joder, por algo que te apasione y te gusta y crees que... Joder, crees que tienes futuro en ello y de repente que te pase esto. A mí es que a mí me rompe el corazón. Y no sé qué hostias puedo hacer. No sé qué puedo hacer porque tampoco puedo subir vídeos. No puedo subir vídeos en estos siete días. El canal está inhabilitado. Podéis seguir viendo vídeos, pero yo no puedo subir ningún vídeo. La única manera de que sepáis sobre esto es en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter. Pero, no sé, yo rezo por Dios. Yo rezo por Dios porque todo salga bien y que mi canal siga adelante y ojalá vean ese mensaje y quiten la reclamación. De verdad, ojalá. Por la vía legal tengo todas las cosas que se lo tengo claro porque es contenido de ellos. Pero simplemente lo hacía por la buena fe, por darle algo de publicidad, nada más. No era nada malo. No sé. Espero que lo comprendan, tío. No sé qué solucionaría todo esto porque YouTube me dice que ellos no se intrometen aquí. Y, por otro lado, New Japan, si no leen el mensaje o simplemente si no quitan la reclamación, pues nada. Lo único que se me ocurre es hacer algún tipo de hashtag en Twitter o movilizar un poco las redes. Pero tampoco creo que sirva de mucho porque New Japan es muy poco interactiva con los fanáticos. Y encima, por lo que he visto, la reclamación no es por parte de New Japan, sino por parte de TV Asahi, que es una caña televisión privada japonesa que tiene los derechos de la New Japan Wrestling. Entonces, también he contactado con ellos. Les he escrito mensajes tanto inglés como japonés, pero no sé. No sé, de verdad. No sé qué hacer. Que, oye, de todo lo malo he pensado, bueno, a Queremos o Doble le pasó esto en 2014 y se abrió otro canal. Y podría hacer eso, pero lo que pasa es que yo aquí veo, y en otros foros también he visto, que si recibes tres faltas, que aquí te dice que no podrás crear otros canales. Que literalmente como que tendría prohibido crearme otro canal, ¿no? Es literalmente lo que pone ahí en el mensaje que tengo en el mail. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, de todas digo, bueno, puedo crear otro canal, me compro un disco duro mañana y meto todos los vídeos ahí. Y bueno, pero si encima me pone que ni me puedo crear otro canal, es que yo ya digo, no sé. Es que, sin palabras, no sé. Gracias. 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 Gracias.